Hola gente, en este video les quiero enseñar mi manera de encarnar con maíz. Con un anzuelo enderezado atravesamos los granos en la parte blanca, por ser la más dura. Así se mantiene más tiempo en la línea. Después, con la trabita del anzuelo la encajamos en el ojal, trasladamos los granitos de maíz y una de las maneras de colocarla es pasándolo por el ojal del anzuelo. Y quedaría así. La otra, con una tanza gruesa y un nudito en cada punta, lo usamos de trabita. Y quedaría de esta manera. Y de paso aprovecho para mostrarles cómo es la línea. Tengo una abrazolada de unos 30 centímetros, esmerillón, nudo T, del cual sale la tanza que va hacia el ril y la tanza que lleva la plomada. Así que bueno, esta es mi línea para carpas y bogas. Espero les guste, si alguno tiene una sugerencia, se las agradezco. Hasta el próximo video.